entonces serían 10 pesos más o menos no sé no sé si tanto o si me iba me alcanzaba para ir y volver en bondi y comprarme un alfajor y era rebelde no me costaba realmente no me costaba mucho el colegio pero rebelde digo en cuanto a la conducta conducta regular normal rebelde no no me considero una persona rebelde no 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 sos políticamente correcto se te ve como muy moderno quizás no sé ojo uno conociéndote un poco más va descubriendo que tenés mucho de clásico también no muchísimo incluso tocando el piano son más clásicos como ahora yo estudié música clásica claro el tiempo y digamos uno cuando hace un disco o elige mostrar una parte de sus de sus inquietudes abre el abanico hasta cierto punto pero yo de repente cosas con el piano que no podría poner un disco mío porque no serían una compañía escográfica porque no le interesaría poner pero te gustaría si vos pudieras hacer un disco como en su momento fue pubis angelical y de la cama al living solo un disco de piano y un disco lo harías si a mí me encanta se lo producimos vamos a ver vamos a ver si se lo producimos acá en el visionario pero me gusta me parece que está piola lo que haces en cuanto a clásico y te digo tened en cuenta porque me parece que para el futuro puede andar vamos a escuchar un tema que a mí me gusta fue uno de los últimos que hice poner un poquito claro de los temas de cómo se llama el disco disco de discoteca este tema se llama michael forever cuando estaba mezclando cuando estaba mezclando este tema que se llamaba forever antes se murió mario y me dicen che se murió mario y vos lo querés mucho dije bueno de alguna manera hay que hacerle un punto cuál es el pasito tuyo y es como el tema más rockero claro esto es bien distinto al que ya el piano recién el piano también te lo lleva para los lados depende de la interpretación que hagas esto sale en noviembre noviembre como te puedo contar que no puedo salir de aquí porque te quiero siempre así juntos forever hasta el fin y si la vida no cambió con mi amor dame amor el capri en el programa en el programa anticipo es en el programa este es en inglés empieza en inglés y después se pone en español no lo puedo creer nunca nevastó mi fiebre son preciosas te costó cantar en castellano o te costó nooo no me costó lo que pasa que naturalmente me salía en inglés es una cuestión por fonéticas todo pesado fonéticas este va a ser el primer corte del disco esto ya lo decidiste o lo hicieron entre todos si entre todos entre todos entre todos los que digamos los impregados en los arier de méxico ahora después vas a contar la idea de presentación y como fueron las etapas distintas para llegar a que el disco esté listo fueron varias ahora después de este tema quiero ir a etapa 1 lo escuchan bien? lo escuchan bien? lo escuchan bien? eres genial el relobo de Capri cuando no estás solo muy bien, ¿se entendió? muy bien Capri unos sanguchitos de miga unas masitas unas factoras unas gaseosas unas balweiser es una cintura un saludo esto es Europa Europa lo vas a repetir el corte del disco en el segundo disco solista de canes y eres princesa bueno vamos con el track ponlo el stop Pon el stop, pon el stop. No sabía que te gustaban tanto los galtos. Me gustan mucho los animales, soy muy... Ay, qué tierno. Las chicas les encantan. Para mí se aprendió mucho con los animales. Y lo aprendí de grande eso. En mi casa, mis viejos, no, nada. De animales, gatos. Me traigas un gato, me traigas un perro acá, por favor. ¿Y vos cómo fue? ¿Cuál fue tu primer mascota? Pierre, un gatito, un gato siamés. Tenía una novia que tenía una gata, tuvo cría. Me dijo, ¿quieres un gatito? Y cuando lo vi así todo chiquito dije, a ver, vení conmigo. Y desde ese día que me hice totalmente... Te invito a sentar. Escúchame. ¿Hemos quedado con las distintas etapas del disco? ¿Cuáles fueron? Contame un poquito, si están bien divididas esas etapas. Esa es una buena pregunta, si están bien divididas. Hay dos etapas que son las dos finales que sí estuvieron bien divididas, que fueron las de mezcla y mastering. Aunque hice un tipo de mastering bastante particular. Generalmente uno masteriza en cinco horas un disco. Sí. Yo tuve que hacer cuatro sesiones de doce horas de mastering. por cómo fue pensado el disco. Pero bueno, voy a ir de atrás para adelante, por si no se mezcla. La primera parte fue obviamente de composición. Sentarme, piano... El piano. Y empezar. Chun, 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 chun. Este acorde me gusta, este no. A ver. La, 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 la. ¿La letra primera o la moción? No. Generalmente con las letras tengo como una sonoridad que voy buscando, la línea melódica. Y después, ya cuando la canción empieza a evolucionar y hay dos o tres palabras que me gustaron dentro de la canción, esas palabras son como las disparadoras. Sí, disparadores de la letra y hasta de cómo se va a hacer por ahí la canción. Y otras, otras canciones surgieron con el mouse directamente, ¿no? Computadora, tuc, sample, sample, edición, edición, edición. El disco tiene muchísimo de edición, de agarrar cachitos, pegar, cortar, pegar, cortar, pegar, recortar, editar, 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 hasta la muerte. ¿Y cuántos temas ganan afuera, ponele? No te podría decir cuántos porque, digamos, tenía cachitos y cachitos, no sé. En un momento llegué a tener 16 canciones y el disco terminaron siendo 11 canciones. Y esas cinco que quedan ahí, ¿te duelen? ¿Qué sucede? ¿Van a quedar flotando y después será en un próximo disco? ¿O quedan para un outtakes o qué? Las canciones no se mueren, siempre quedan. Hubo un accidente casi... Sí, en la etapa de producción final, digamos, me faltaba terminar de hacer algunas canciones. Se me incendió el estudio. ¿Cómo fue eso? ¿Estuvo Pierre ahí? ¿Estuvo Pierre? No, no, no. ¿Fue una picardía de quién o un descuido? ¿Qué pasó? Fue un accidente, no sé bien. ¿Qué pasó todavía? No, una luz, evidentemente, que se prendió. Tela, luz y tela. Empezó a calentar la pared que estaba llena de material acústico y en un momento se empezó a prender fuego. ¿Así quedaron? Este es el Roland Alpha 1, que es el teclado que más usé para el disco. Muchísimos sonidos estaban acá. Este es el DX21 que... Son como clásicos aparte. Sí, sí, sí. El DX7 fue un... Bueno, este es de la familia del DX7. Cada vez que los veo digo, bueno, lo terminé pese a todo, digamos. Para mí el trabajo es realmente utilizar tus herramientas, tu conocimiento. Todos, digamos, tenemos algo que podemos brindar, digamos. No brindarnos me parece como algo egoísta. Me parece como algo de quedarse en el camino. El camino. El camino es a casa. Nos vamos. Gracias Capri por habernos invitado a tu casa, por habernos hecho escuchar el anticipo de tu segundo disco que se llama Disco Tape. Disco Tape. Disco Tape. Que sale en noviembre. Así que Capri, lo mejor. Un abrazo grande. Sí, sí, sí. Espero verte pronto. Llegarte una media lunita, por favor, eh. No me comiste nada. No. Y sale bien, sale bien. Si no. Es eso. ¡Hey!